Escucha, cuando te dije que quiero Sinceras fueron todas mis acciones, mis palabras y mi tiempo Detalles, fueron los que sorprendieron Mi vida que tomó con alegría, tus caricias y tu tiempo Conquistaste mi amor, todos mis sentimientos Con tu forma de tratarme, con tu modo de ganarte Mis aprecios, fue mi culpa también Responderte con besos Por comprender mis locuras, aprender mis amarguras Todo el tiempo ¡Gracias! 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 Hoy pido Dios nos permita por siempre Vivir juntos los dos cada momento Esta manera de amarnos Brindarnos comprensión cuando hay tristeza Y siempre resolver con alegría, los problemas de la vida Conquistaste mi amor, todos mis sentimientos Con tu forma de tratarme, con tu modo de ganarte Mis aprecios, fue mi culpa también Responderte con besos Por comprender mis locuras, defender mis amarguras Todo el tiempo Conquistaste mi amor Música Gracias por ver el video.